Los hombres siempre necesitamos otra opción, si no tenemos otra opción, sufrimos, porque no tenemos a nadie. Habiendo otra opción no hay problema. ¡Suscríbete al canal! Cuando llego de viaje paso mi habitación seis, siete horas. En buses interprovinciales tengo trabajando más de 35 años. Toda la gente le echa la culpa a los choferes que son culpables de los accidentes. Nos sentimos muy mal por eso y eso es muy falso. No estamos bien pagados, no hay buenas carreteras, no dormimos bien, no tenemos ningún apoyo moral ni económico. Con el paso de los años tiene que cambiar eso. Yo siempre le digo a mis compañeros, hay que tener mucho cuidado para manejar, mucho tino, mano firme, mucha concentración, inspiración. Debemos ser conscientes que estamos llevando vidas y de esas vidas dependen más vidas y tenemos que llevarlos sanos y salvos hasta su destino. Mira, cuando hay un accidente no duele porque no es algo a propósito. Sí da pena, sí, pero remordimiento, así, poco se siente eso. Tendría 23 años, atropellé a una chica. No la atropellé, sino que ella estaba conversando con una persona que era su enamorado. Entonces, con el impacto, su cabeza chocó con la pared y murió. Y estuve preso dos años por eso. Sí, estaba con mis tragos, estaba borracho en realidad. Cuando me fastidia, me hice en tío, viejo, y eso no me gusta a mí. Cuando me hice en tío, le digo yo no tengo hermandas putas. Ellos me conocen muy bien que no me gusta que me vean tío ni viejo. Porque todos envejecemos. Y no me gusta que me vean eso porque yo cuando he estado muchacho he caminado con gente mayor. Y nunca les he dicho tío ni viejo. Y hasta ahora nadie le he dicho nunca tío ni viejo. Si uno quiere una buena muerte, tiene que vivir bien. O sea, yo en realidad tomaba la cosa la broma. Tomaba, fumaba, era mujeriego, pensaba que los tiempos no iban a cambiar. Vivía el momento, el presente. No pensaba en el futuro. Uno se cree rey del mundo, muchacho. Piensa que nunca voy a envejecer. Y yo hasta ahora no acepto que estoy envejeciendo. No sé si era bueno o malo. Pero no acepto que estoy envejeciendo. Pero la juventud es corta y la vejez es larga. Yo no me desespero ya por la mujer. O sea, una cosa donde no hay responsabilidad en realidad. Yo ya me he gozado bastante y lo que he gozado nadie me lo quita. El chofer mujeriego tiene muchas técnicas para estar con otra mujer. Tiene que ser tranquilo, no amargarse en su casa. Porque el marido que está amargo en la casa, que para amargo, es que está inquieto. Es como la mujer cuando está cariñosa, es que está inquieta. Regla número dos. No amargarse antes de salir de viaje. Ser cariñoso. Regla número tres. Me iba de viaje, pero en realidad me quedaba para irme a otro sitio. Mandaba el bus con otro chofer. Pero de venida tenía que embarrarme toda la ropa para que ella no se dé cuenta. Porque si llegaba limpio, se daba cuenta. Y uno llega el momento que no necesita mujer. Porque uno puede ser feliz con otras cosas, con los hijos, los amigos. De todas las mujeres que tenía en mi vida, la única mujer que me llenaba era Paulina. Yo podía tener un montón de aventuras. Era nomás sexo lo que quería con ellas, pero con Paulina era diferente. Ella me llenaba en todo sentido. Recuerdo cuando era joven y me robé a Paulina. O sea, me la llevé. En Chimbote estaba que me esperaba la policía. Preguntaron, ¿quién es Paulina Bravo? Ella era apilado en un asiento al lado derecho, en la cabina. No decía nada. ¿Quién es Paulina? No decía nada. Cuando me dijeron, ¿quién es Ricardo Isaguirre? Soy yo, dije. Porque de todas maneras me iba a pedir los papeles. Me llevaron con ómnibus y todo, con pasajeros, hasta la comisaría. Nos hicieron bajar a los dos. Y me dijeron, usted se ha traído a la señorita, que tiene todavía 17 años. Entonces ella respondió, no, yo tengo 18 años. Ya, recién había cumplido 18 años. Y el sargento le dijo, eres fresca. Quiero pedirle un favor, pues que me lave bien el terno, bien lavado y bien planchado. Porque voy a dar un discurso para la empresa. Para mañana, pasado mañana. Ya, señora, por favor, ya. Ya, señora, ya. Ya, muchas gracias. Bueno, yo me casé enamoradísimo. Me enloqueció esa mujer. Era cariñosa. Lavaba, planchaba, cocinaba, barría. Todo así en la casa. Pasó el tiempo. Yo le decía siempre, vamos a, vamos de paseo. Y no quería ir. Ese que estaba estudiando, yo le preguntaba, ¿me sigues amando o no? No me contestaba. Me crucé con una mujer en Lima. Comenzó a acosarme, acosarme, hasta que estuve con ella. Y ya me fui acostumbrando a ella. Ella me dio lo que dejó de darme mi mujer. O sea, tenía otra opción. Yo era violento, machista. En una palabra, fui infiel. Yo me siento culpable de eso. Yo soy culpable de eso, en realidad. Nuestro divorcio fue de mutuo acuerdo. Normal. Y hasta podría decir de un divorcio chistoso. Raro. Porque yo tenía relaciones con ella siempre, cuando nos tocaba audiencia, donde el juez, el secretario, y ahí cambiaba todo. Ella es serio, yo serio. Hoy nos reunimos por una celebración que nos alera a todos por igual. Un motivo que nos llena de felicidad por los 40 años que cumple SIVA. La empresa de transportes a la que nos alera a todos por igual. Un motivo que nos llena de felicidad por los 40 años que cumple SIVA. La empresa de transportes a la que damos nuestro trabajo y la que nos retribuye con empleo y con muchas metas en común. Recuerdo muy bien cuando él me dejó completamente. Cuando viajó al extranjero, tuve la suerte de estar hasta el final con ella. La compañía que tome en la avenida Bolivia, una habitación en el hotel. Y en esos días habían parado el bus que manejaba yo. Entonces pude acompañarla. Fuimos a comprar cosas para mi hija. Tuvimos relaciones. Y me dijo, Ricardo, si me va mal, ¿tú me recibirías de nuevo para vivir así nomás? Le digo, no, ya no. Tú has decidido esto. Y lloró. ¿Para qué lloró? Le digo, ¿por qué llora? Le digo, ya está decidido. La acompañé al aeropuerto hasta que se fue. Hasta que se embarcó. Estuve con ella 26 años. Son 26 años. He pasado buenos momentos con ella. Buenos momentos. ¿Hoy qué sientes por ella? Bueno, ya el amor se acaba. Se acaba el amor. Ya no es igual ya. Ya no es igual. Para mí, amar ahorita, meterme en problemas, es un aranco judez. Tendría que amar una persona que es sola, que sea jubilada, que no tenga problemas con hijos chicos, que sea independiente, más claro. Sí, eso sí. No, ¿para qué? Pues no. Uno piensa en devorar kilómetros, hacer plata y la gasta. Yo fui de los que no supieron aprovechar. No aproveché. Uno pensaba que todos los tiempos iban a ser iguales. Se ganaba mucho dinero. Y así como se ganaba, se gastaba. Antes no había menú, se comía la carta. El menú es de hace poco nomás. Si uno pedía un plato y no le gustaba, lo devolvía, lo pagaba y pedía otro. En mi alimentación era desordenado. Comía de todo. No me controlaba. Ser chofer significa también perderlo todo. Es un año trabajando. Uno no ha dormido un mes en su casa porque no es igual pasar, dejar dinero, cosas y seguir viaje. No es igual. Sino que este trabajo que tenemos nosotros los conductores nos hace olvidar muchas cosas. Uno se distrae en el trabajo. La mujer no. Eso es lo que no entendemos. Como una vez le dijo un compañero cuando nos reunimos entre nosotros, le digo, o sea, tú puedes tener dos mujeres y tu mujer, ¿por qué no puede tener dos maridos? Porque él me dice, tú puedes decir, pero él me dice eso, que él es igual. Y me dice, no, no es eso. Le digo, es igualito. Y ella siente como tú. O sea que ella te perdoa una aventura, te lo perdona, pero no lo olvida. pero tú si ella tiene una aventura tú no le perdonas ni tampoco lo olvidas esa es la verdad y siempre la vas a encarar yo dejé el trago definitivamente en el mes de septiembre del año 2008 fue un 23 de septiembre más o menos dejé el trago porque me enfermé me detectaron cáncer a la próstata tumor maligno a la próstata o sea cáncer definitivo me encontré con mi hijo me derrumbé, lloré y él me dijo que me iba a sanar no había problema, papá no te preocupes todo pasa, te vas a sanar no había problema, papá no te preocupes no había problema, papá no te preocupes no hay problema, papá no te preocupes Bueno, te diré que muchas veces sueño que estoy manejando. No me siento realizado porque no estoy con la persona que amo, no tengo una pequeña empresa o un pequeño negocio, no tengo una casa propia y lo que he pensado es dedicarme a escribir, a leer, a caminar y creo que no voy a extrañar el trabajo. ¿Cómo sería un mundo sin choferes? Un pasajero se acerca a la terremosa y dice, señorita, buen viaje, muy buen servicio, muchas gracias. Pero de los choferes no se acuerdan, el día que nos retiramos estamos muertos en vida, porque los choferes somos como aves de paso. La vida es como la carretera, tiene sus accidentes, sus huecos, sus caminos peligrosos. Conoce a tanta gente como pasajeros, pero siempre quiere llegar a un destino. Cuando uno deja de manejar, a veces siente triste, parece que la vida acaba para él, pero no es así. Estamos empezando otra etapa. Yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna.